Pues que llevamos 11 meses viviendo en un sitio que es un poco peligroso, es un sitio que no tenemos luz, no tenemos agua, no reúnen las condiciones básicas de una casa, no tenemos baño y estamos luchando por conseguir por lo menos una casa de protección oficial. Y esperando también, llevamos esperando 11 meses a ver si nos pueden ayudar con el tema de RISGA, que seguimos sin saber nada y bueno, solo intentamos que nos puedan dar una casa con los medios que son más baratos, porque si no, con RISGA, aunque nos lo dieran, no nos llegaría para nada y solo queremos la casa o un trabajo para poder recuperar a nuestros hijos. ¿Cuántos hijos tenéis? Tenemos 3, pero bueno, 2 de ellos están ahora mismo en las de las infantiles. ¿O sea, no los tenéis con vosotros? No, ahora mismo no, tuvimos que dejarlos ahí porque los niños no pueden vivir donde estamos viviendo nosotros, no nos reúnen en las condiciones, ni para nosotros menos para los niños. ¿Y de la Junta de Galicia y del Consejo de Vigo os han ofrecido alguna solución hasta ahora? Pues por ahora aún seguimos sin saber nada. ¿Y de prestaciones me comentas que solamente cobra RISGA, pero que no os da para todos, no? No, no, no cobramos nada. No, no cobráis nada. Estamos esperando la ayuda, a ver si nos vino denegada. ¿O vino denegada? Nos vino denegada, después de haber esperado bastante tiempo, la hemos recurrido y no fue un fallo nuestro. O sea que aún seguimos esperando, llevamos 11 meses esperando y aún no nos han confirmado nada, ni sabemos nada. ¿Y para vivir dónde estabas viviendo ahora? Estamos, pues, como decirlo, en un chupano. Un chupano es un lugar donde cuatro paredes es un techo, pero bueno, no es un lugar muy sano, que se diga, porque para hacer, con perdón a nuestras necesidades, por el día tenemos que ir a un centro comercial, pero por la noche tenemos que hacerlo hasta en una bolsa. Ya, no tenéis agua corriente, luz, ni nada. No tenéis agua, ni luz, ni baño, ni forma de aseo. O sea, seamos con botellas de agua que cogemos desde la fuente y con lo poquito que podemos conseguir reuniendo, pidiendo por las tiendas, pidiendo a la gente la calidad que nos puedan dar algo, es la forma que compramos, pues, las cosas de quiénes, champú, gel o comida. ¿Contáis con el apoyo de alguna organización? Sí, contamos con el apoyo de la organización de Osco Schengens, llevado por, bueno, Adon Bouzas, una bellísima persona, y mucha gente que realmente se está volcando en nosotros y están mirando nuestra situación, que es un poco injusta, ¿no? Vale, pues, muchas gracias y que haya suerte. Que concedan la ayuda. Gracias. ¿Cuál es la situación aquí de la familia que está acampada en la Plaza de Parola? Bueno, pues, un matrimonio ben novo de 37-38 años, que teñen tres fillos, dos deles están acollidos por la Xunta de Galicia, levan 11 meses viviendo en un edificio en desuso, muy peligroso, insalubre, sin cuarto de baño, sin agua, por lo tanto, con todas esas carencias propias de no tener una vivenda donde un poco desenvolvera a vida normal de una familia. Tuveron que pactar que a Xunta de Galicia que cuidaran os fillos mientras se les están en esta situación. Levan esta situación 11 meses aquí en Vigo. Os servicios sociales de base, tanto de Conceño de Vigo como de la Xunta de Galicia, coñecen a situación de esta familia. Os máximos responsables políticos tamén, porque teñen dirigido un escrito tanto a presidente de la Xunta de Galicia como alcalde de Vigo, onde lle dicen que viven en un choupano, que teñen ingresos cero, que patean todos os días a cidade en busca de un traballo que non dan a topado, que están desesperados, están sufriendo muitísimo porque queren ter os seus fillos vivindo con eles porque son neníños ben pequenos, non? E entón, bueno, eles nesta medida en que le ajudamos, os acompañamos a facer xestións, a facer escritos, os acompañamos a nivel tamén afectivo, de empatía, ca súa causa, pois, bueno, nos preguntaron que que podían facer, ademais do que xa están facendo, e lle propuxemos que, ademais da concentración que se fixo outro día no Ligo do Paseo de Alfonso, de facer esta pequena acampada de 24 horas aquí para petar no corazón en a cachola dos responsables das instituciones públicas e que de unha vez lle den unha vivenda en ese men de aluguer barato para que podan, canto antes, recuperarse os seus fillos porque a verdad que é unha familia que, na medida en que van pasando os meses, están desplazados a nivel anímico, a nivel de nervios, de non dormir, cada día se sienten peor. E, por lo tanto, non sabemos que tanto o xuta de Galicia teñe capacidade económica ou teñen vivendas que xa podían ofrecer a esta familia para que sean autosuficientes. Eso, como podías falar un poquinho do tema da vivenda social aquí en Vigo, que me parece que había unhos pisos que estaban na zona do Arenal, destinados a vivenda social, que se están vendendo, non? Bueno, sí, o Concello de Vigo en estos momentos ten 15 pisos baleiros na Rúa República Resentina, xa venderon máis da mitad no pasado, o que estamos dicindo, muitas organizacións sociais de Vigo, aos propios afectados, que estas vivendas dun Concello non debían de estarse vendendo, é un patrimonio que en estos momentos debían de ponelo a disposición de acoller estas familias durante o periodo máis urxente para que ninguén disgregue a familia mandando os fillos a vivir con outros familiares ou mesmo con amigos ou enviándose incluso ou pactando que os teñan as administracións públicas e que podían ser estos pisos de acollida durante unhos meses mentras hai un protocolo de actuación que permitira que estas familias despois foran pasando a ser eles mesmos autosuficientes. Para non é intolerable que o Concello de Vigo venda pisos que é un patrimonio ou mesmo que se se venderan zonas verdes ou zonas escolares ou zonas sanitarias. Nos parece que isto é dunha desfachatez a verdad que dificilmente entendible e soportable. A xunta de Galicia ten vivendas sociais aquí na cidade? Pois tampouco. Tampouco hai da xunta? Non, non, se pediron para esta familia en concreto pero para outras moitas sempre dicen o mesmo que aquí en Vigo non teñen vivendas sociales para ofrecer ofrecen algúnas fora de Vigo en algúnas aldeas pero bueno, todo o protocolo de actuación tamén é bastante lento. Eles de feito teñen solicitada unha renta de integración social, unha risga levan nove meses esperando por eles por esa risga. Ahora parece ser que a finales deste mes ou nos primeros meses de setembre que lle van a pagar a risga e incluso alguns atrasos. Eles o que dicen que con esos atrasos están intentando alugar unha vivenda pero se atopan o que lle dicen sempre os posibles alquiladores. Que eles con a demostración de que van a cobrar unha risga mensual que con eso non lle poden alquilar unha vivenda que pode costar 350 ou 400 euros ao mes e que lle piden ou ven un aval bancario ou ven un aval de personas que teñan propiedades ou un mes. É lógico que o fagan así porque non teñen tampoco porque eles meter a familias porque non son unha institución pública para que despois non lle paguen. Por lo tanto, se había de poner en marcha ese programa que ten a Xunta de Galicia de vivendas valeiras en resimen de alugar pero entre Xunta de Galicia e Concello de Vigo non acaban de pactar ese plan e por lo tanto, aquí en Vigo non se pode aplicar. Pero por outra banda, o plan da Xunta de Galicia é moi cutre, moi cutre porque solamente é para as personas que van a ser desafiuzadas e por lo tanto, estas familias como estos que non están en esta tesitura pero sin embargo están vivendo nun edificio abandonado, están sin teito, están vivendo nun choupano, pois non entrarían de eso. Ese plan de Xunta de Galicia podría ser interesante se for extensible a todas as personas que son perceptores dunhas risgas de PNCs, da RAI, de pequenas axudas sociales que con unha vivenda de ahí para diante podían empezar a pensar na posidade de ter un traballo e desde ahí poder ser eles autosuficientes. Pero temos as desgracias que Xunta de Galicia e Concello non dan patado este plan e por lo tanto, aquí en Vigo non se pode desenvolver. O alcalde está moi enfadado que a Xunta de Galicia porque ten unha serie de propostas que a facer ou de protestas e non son o que dicimos que o ten que fazer ao alcalde e negociar directamente con a Xunta de Galicia ou que en eles deleguen para que ese plan aquí en Vigo se poda aplicar. Pero de momento, ese plan a Xunta de Galicia aquí en Vigo non o pode aplicar. Vale, por moitas gracias Antón. Esperamos que se solucione. Gracias a ti que sempre estás con nos, acompañándonos en estes momentos tan importantes para transformar a sociedade. Vale, gracias. 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 Gracias.